Bueno estamos aquí otra vez el nuevo capítulo de Big Bang Theory What? Si, no, de aquí del Tera con el compañero Nassan Servidor A ver, esta planta hay que cogerla también, eh, no, venga pues cógela Hay una fiesta a mi casa, todos podréis venir, hace una fiesta a mi casa, los traigo por aquí Quiero verlo, todo ¡Aquí! ¡A todo! ¿Ves los barriles, todo eso es cerveza? Ah, sí No entra lo subo, el DJ Eso no hace falta, nosotros hacemos... Mírame, me estoy en un carro, no puedes matarme, zorra Uy, como que no, al puto Gallina, cuéntame tu secreto Gallina... ¿Dónde coño estás? Estoy aquí hablando con mi gallina ¿Por qué gallina? ¿Por qué no me quieres? Mírame los ojos cuando te hablo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ven aquí, zorra! Se me ha matado a mi gallina ¡Ven aquí, gara, gara! ¡Noooo! Y si me te burlas de mí Caballo homosexual de las montañas Caballo homosexual de las montañas Caballo homosexual de las montañas Ningún animal se salva Porque este tío tiene un... un globo ¿Qué globo? Yo quiero globo ¿Dónde hay un tío con globo? Aquí, un subnormal conejo con globo Yo quiero globo, dame un globo Un globo Ah, pero eso es normal Es un mercader Yo quiero un globo Vamos a ver si el mercader... Mercader... Hablo globo Dame un globo ¿No puedo hablar con el mercader? Dame un globo, te mato ¡Rrrrrr! ¡Rrrr! ¡Rrrr! Pues paso, vámonos Nada, aquí de vacaciones ¿Y tú? Pues aquí estamos con la familia Que están por ahí los chiquillos Ahí jugando en la piscina infantil La piscina... Sí, esa es la que está más abajo Ahí... Mmm... Dos... Sombrilla Por ahí Dos rom... Dos rombrillas, no las veo No, no, verdad Eso es porque... La destruy yo ¡Ah! ¡Has matado a mis hijos! ¡Ven aquí, guapetón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Hostia! Quiero ser legionario Mira que cabra ¡Ahora! 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 ¡Ven aquí que te voy a dar lo tuyo! Susurros en la polla Descubrí Y si el cielo ve... Cómo ha cambiado el cuento de Mulan, ¿eh? No de Mulan no, de Pocahontas ¡Pollas! 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 La versión porno es... mmm... ¡Pollas! ¿No? Podría ser... Esto es bastante buena El gol de corosión podría ser... Piernas poco juntas Piernas poco juntas Piernas poco juntas ¿Qué vamos a hacer? ¿Holy Statue? Sí Y el que está... La que está debajo Que están los dos en el mismo lugar ¡Holy Statue! ¡Kulkin! ¡Y esta! ¡Esta puee! Kulkin Kulkin... esta tuy esta tuyyyyyy cooking yo voy 12 de 15 que tambien 12 de 15 in the people in the people all night in the one in the one let me fly exactamente pero exactamente tal como estas comentando si, de aqui para comentarista de fútbol y aqui esta One Sniper que la coge y la mete para el centro y le das un doble pivote, eso no es de baloncesto da igual cállate la boca si, ya me estaba resultando un poco raro el I'm waking up, I'm waking in my soul I do really really what you want welcome to the new way to the new way welcome to the new way to the new way mira estoy viendo ahora mismo el anillo vibrador de carmen de mairene en el cielo vale tu lo ves o soy yo lo unico lo estoy viendo es un anillo muy grande porque esa mujer tiene, bueno mujer engendro, espectro algo relacionado a mi me cae que te cagas tiene un arte para rimar ni tanto mira una vagina flotante que, que sensual es vagina quieres que te, oh dios me he escuchado ven aqui ven aqui guarra no puedo matarlas todavia como no yo quiero vagina vagina kulking vas que limpia aliviar picor ah si con que esas quieres eh claro como lo tienes un consolador puta vagina puta vagina y tu tambien guarra y tu tambien guarra ah quieres que lo dejemos no mi amor por ti no eres tu soy yo tal no se sera que ella no me quiere como antes jaja 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 yo que se jaja claro ya no me da lo que yo quiero y por eso me busco otro mc what strong ¿porque coño te veo flotando en el aire? porque soy un ente, no existo un ente, ente eh 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 si ente vagina vagina